Ellos no se conocen entre sí, pero desde hace varios años, cada 10 de mayo, llegan al Parque Memorial Las Parcelas en San Salvador para recordar a quienes no están con ellos. Flor de López recuerda a su madre, quien murió hace cuatro años, junto a su familia en Flor en la tumba y recuerda a quien le dio la vida. O sea, fue una mujer ejemplar para mí, fue una mujer exageradamente estricta y le agradezco por eso que ella me educó. La extraño bastante, una mujer ejemplar, amor como dice el dicho, no hay amor de madre que lo pueda reemplazar a alguien. Pero también hay madres que perdieron a sus hijos. Es el caso de Doña Isabel. Hace más de dos décadas, su hijo murió. Explica cómo ha sobrellevado el dolor de perderlo. Para mí fue duro ver a mi hijo porque él se quitó la vida. Verlo que no sé por qué se quitó la vida. Sí, no sé saber. Bueno, el Señor me da las fuerzas. Él me da las fuerzas. Todas las madrugadas, mis oraciones, que me dé fuerza a él. Ambas tienen un consejo para quienes todavía tienen con vida a sus madres. Uno de estos días no valora el amor de las madres y les digo yo a ellos de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y que las cuiden porque ahora en día no las respetan. Incluso yo a mis hijos les digo de que me cuiden, que me valoren porque hasta cuando uno ve que ya no tiene a la madre, hasta entonces empieza a valorar que, híjole, la regué, ¿verdad? No hubiera sido malcriada con mi mamá. Sí, así es. Tenemos que recordar a nuestras madres. Bueno, ahora pues la generación que está. Pero antes ellos eran bien chiquitos, eran pues obedientes. Siempre hacen sus... pero ellos fueron bien obedientes. Los campos santos cada 10 de mayo se convierten en lugares donde los salvadoreños reflexionan sobre el amor incondicional, desinteresado e ilimitado que solo una madre es capaz de dar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.